Música Señor Secretario de Educación Municipal, el Instituto Ipana está trabajando desde hace, con los niños desde hace 7 años y esta es una institución que necesita ayuda y colaboración del gobierno como todos los demás entes educativos. Si nos desalojan del instituto quedarían 200 niños en la calle sin estudio educativo.